esto es un poco de teoría para la función definida por f de x igual a 2 a la x se cumple que tiene ámbito r esto es falso porque el ámbito es r más como lo sé porque la teoría lo dice ustedes van a la página C2 ven la teoría y ahí dicen que el ámbito es r más no es r f es estrictamente creciente si porque la base es 2 y como el 2 es mayor a 1 y si la base es mayor a 1 entonces es una función creciente tiene dominio de 0 más infinito falso la gráfica intersecada y es 0,2 falso intersecada y es 0,1 por lo tanto la opción correcta entonces sería la opción la opción B f es estrictamente creciente